Es la ciencia de los hombres en el tiempo, de manera que todo lo relacionado... Y como esa tela, que es lo historiable, es inmensa, es inabarcable porque son mil... Chicano, un ingenio azucarero, él elaboraba azúcar. Lo que hoy es la hacienda Chicamita, hoy se llama Chicamita, pero el nombre original es San Francisco de Chicamita. Ahí estuvo ubicado el primer ingenio azucarero de este valle. A ver si nos ilustra en por qué la Plaza Mayor de Cartagena se llama Plaza Latos Corpo. La reforma agraria, cuando Cartagena se hace cooperativa, se buscó renovar la infraestructura, porque se hizo toda una remodelación arquitectónica agregándose esos diseños. Ustedes han visto los diseños que están alrededor de esa estructura. Son frisos que hay en la Huacalicapa, que están aquí en cierta paecana. Y estuvo ahí quien fue el asesor de todo ello. Ahí era un antropólogo que tenía un museo en Chiquitoy. En Chiquitoy había un pequeño museo, que era dirigido por el doctor Víctor Antonio Rodríguez Uizuy. Y él fue el que sugirió que se adornara el entorno arquitectónico allí de esta plaza. Entonces, hubo esta ola de nacionalismo. Entonces, creo que es en ese momento, cuando se renueva toda la plaza, que le ponen en nombre a Plaza La Concordia. ¿En honor a qué? Se decía, bueno, que la reforma agraria era parte de qué? De la revolución peruana. La revolución sin sangre, como la hacía llamar el general Juan Velasco Alvarado. Y existe una plaza de la Concordia, ¿saben dónde? En París, en Francia, donde estuvo levantada antiguamente la Bastilla. Y el 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó ese castillo, que era una cárcel, que era símbolo de la opresión. Y ya cuando se consolida, la revolución se consolida, se devuelve esa estructura y queda una plaza. Y esa plaza fue bautizada con el nombre de la plaza de la Concordia. Y así como los franceses, la revolución francesa produjo su plaza de la Concordia, aquí en el Perú, la revolución del general Juan Velasco Alvarado, también consideró que este parque, esta plaza, debía llamarse de tal manera. En realidad yo me siento muy complacido de estar aquí en Cartabio y ver que tiene un bonito local, un local decente, un espacio para la cultura, enhorabuena que haya esta casa de la cultura aquí en Cartabio. ¿Tenía conocimiento de este ambiente? Sí, bueno, mi hermano vino aquí, mi hermano es músico de la Orquesta Sinfónica y me contó que habían dado un concierto aquí, habían inaugurado este local. ¿Cómo toma usted la invitación por parte de la comuna, no solamente a su persona, sino a los alumnos, para que puedan recibir esta información? Con mucho placer, en principio porque yo soy cartabino, yo soy de acá y siempre estoy dispuesto a difundir los conocimientos de la historia, la arqueología de Cartabio y el Valle de Chicama. ¿En algún momento recibe invitación de alguna otra comuna para que pueda también abarcar ese tipo de información de la cultura nuestra, básicamente en nuestra provincia? No, acá en la provincia de Azcope no, no. Sobre aquí, bueno, con la municipalidad de Santiago de Caos sí, en años anteriores, gracias al auspicio de la municipalidad, yo pude hacer una investigación sobre la historia del distrito de Santiago de Caos. Por ejemplo, ahora aquí en el futuro me gustaría trabajar la historia de Cartabio, ¿no? Vamos a ver si es que se puede. Bueno, nosotros de alguna manera estamos halagados por todo lo que hemos aprendido esta mañana y sería bueno pues, ¿no?, tratar de exhortar o en todo caso aconsejar a las autoridades ya entrantes para que puedan ejercer este mismo ejemplo que obviamente permite enriquecernos culturalmente hablando como historia y tengamos pues qué contarle a nuestros hijos, ¿no? Claro, la historia es una necesidad, ¿no? Todo pueblo, toda comunidad necesita saber su historia. Dígame, ¿qué es una comunidad si no sabe su historia? Es más, ¿cómo podría quererla si no la sabe? Claro, no se ama lo que no se conoce. Mhm. Música 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 Música